Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentir el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos que no volverán Que ha mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó Y el cacán compadre de ese adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches me dicen los vientos que no volverán Que ha mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Música Que tristeza las aves del campo se van desterrando Música Una noche después de su ausencia también se cayó Música Música